Ahora que se sienta en este estudio, Raúl Cosín. Muy buena, Raúl, ¿cómo estás? Uy, no te excusa, nunca quieres ver, nunca quieres ver. Solo te vas a correr al parte del director, ¿qué dice aquel? Porque, insisto, estamos viviendo en Direcciones TV a través de Nace y Plaza Radio. Ahora sí, Raúl, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Trato de disfrutar la presentación de Nace y Plaza Radio. Nace y Plaza Radio. Qué ganas tenías, ¿no? Claro, o bien, pero... ¿Eres uno de los que tenía ganas o no? Porque todos están diciendo lo que tengo. Desde luego, porque además, el tiempo ha subvenido, el programa, por tal, de visibilidad, de poste, porque ya de la comunidad se ha tardado, porque ya están, pues, en el final de diciembre, y, bueno, que al final... Sois todos los que va a ir rodando, ¿no? Que se aplica la marcha, pero... No, sí, el programa, sí, el programa, sí, bueno, desde luego que este constituido es una amalgama de programas, es una farrilla y una promoción, la confesa, con los que vamos a tener en la Plaza Radio, pues, ya es lo ideal, formar parte de lo que voy a dar mucho más a Dios, y, sobre todo, más gente que se sigue en lugar de hacer un trabajo de calidad. Raúl, os tengo que decir una cosa, os voy a contar, y me busco a contaros en el sitio de la radio, que hoy no va a ser menos. Raúl, es una de las primeras personas que ha llegado aquí a la sala. Hemos contado que luego queríamos que pasaran por aquí los protagonistas de los programas y tal, y me ha dicho tranquilo, que además tiene que buscar una protagonista, porque ellas son las importancias. Así que, Raúl, esto es tuyo, ¿qué dejo a ti que presentas a la protagonista que nos ha sentado en este estudio? Pues, efectivamente, las protagonistas son las deportistas, son las entrenadoras, son los clubes, y son, no, físicas, como digo siempre, el deporte fernando está de moda ahora. El deporte fernando está, más que lanzado desde los Juegos de Barcelona 92, y una leyenda del balón humano nacional, y desde luego valenciano, cuando de luego a Susana Vareja, del mejor actual entrenador de Daniel Valencia, que estuvo en su diálogo, en el sitio de la Liana, en el segmento de la Unión. ¿Tú y ti que está ahí con nosotros? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo se ha hecho? Hola, Susana. De nada, curiosidad de presentaciones, tampoco te vamos a poner... No, no, tranquila, que no, que todo va a ser fácil. Pero, al final, los daños de publicidad, te dejaron que siempre se reclama la visibilidad en los procesos, y tú vienes viendo lo que pueda faltar o no, los niveles de visibilidad en los primeros 13 años, y ahora además con la tecnología, ¿qué es? Pues, viva, ¿no? ¿Cómo entiendes? ¿Cuál es el eje, es mi gran... No hacíamos bien, a la área de este proyecto, para vosotros, no, ¿no? Sí, pues para nosotros hablarnos aún más, y solidarásicamente, y sobre todo, no, 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 ni a la hora de ir a hablar de todo el rato, a Plaza Radio, a Raúl Cosín, siempre, 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 salvo con el recorte de mi vino, y eso es un poco de la vida. ¿Qué te gustaría escuchar en Plaza Radio? Aparte del programa de Raúl, que es el programa que está dedicado a vosotras evidentemente. ¿Qué te gustaría escuchar? No sé, Ida, porque a mí me gustaría, no sé, lo que te apego, lo que te gustaría, porque ya he escuchado igualmente en otro sitio. ¿Pero te gustaría escucharme en Plaza Radio? Pues me gustaría escuchar... Afecate al micro, afecate al micro, pero programas infantiles. Ah, muy bien. ¿Sabes? Para que una me gusta y una, ¿no? Que ya con el iPad y ya se ponen los cositas y estaría interesante... Voy a anotarlo, esto, ¿eh? Voy a anotarlo porque me gusta ver. No, 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 no. Voy a anotarlo, voy a anotarlo. Oye, con muchísimas gracias, Susana. Gracias, Raúl. Que vaya muy bien esta andadura, esta nueva andadura en Plaza Radio. Y seguramente nos lo vamos a encontrar en el camino. Gracias a vosotros. Hasta luego.